Para nosotros es importante, no propiamente por el propio crucero, sino porque lo que significa, significa la posibilidad de abrir una puerta importantísima para esta ciudad con un tipo de turismo que creemos que complementaría todo lo que tenemos y que nos hace falta. Por tanto, le damos la importancia a lo que es la apertura de esta puerta, que esperemos que en un futuro pasemos el examen. Creo que Benidorm se está demostrando y a la una lo valoraremos nosotros a nivel interno. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, no hemos dejado nada al azar, no hemos dejado nada a la casualidad. Comentábamos con el segundo de abordo que para la próxima vez arreglaremos el viento, había un poco de poniente. Cuando nos tiran el viento que hace falta también, Benidorm pondrá el viento, es una anécdota. Es decir, que hemos hecho todo lo que nos corresponde hacer y una oportunidad que el gobierno municipal no pueda dejar escapar. Por tanto, hemos hecho los deberes bien hechos y ahora ya depende de que la gente esté a gusto y contenta en esta ciudad, que eso para nosotros siempre es una garantía, siempre que viene la gente quiere repetir en Benidorm. Han bajado primero, han desembarcado primero, mejor dicho, aquellos que tenían excursiones previstas y preparadas y ahora están desembarcando los que ya van a patear, dicho de este modo, más la ciudad. Y las impresiones son buenas, ¿no? Bajaban, pues hombre, cuando uno está de crucero y baja un puerto de vacaciones, pues siempre baja sonriendo y demás. Además, la gente mayor, gente que va postadamente, que puede hacer sus compras, tomar su café, su vino y demás, y creo que esto es importante. Entonces, desde luego ha sido una muy grata impresión. Su opinión no es el conjunto, por así decirlo, su opinión va más de acorde con la seguridad y entonces, en su opinión, que sí, que es un lugar porque es seguro y es un lugar muy bonito, con lo cual no hay ningún problema para que los cruceros vengan a Benidorm. Dice que Benidorm cree que tiene un buen futuro porque la primera impresión es la que queda y la primera impresión que han tenido los cruceristas ha sido muy buena, igual que la que han tenido todo el equipo de ellos y por eso él cree que no porque hayan venido ellos, sino que cree que Benidorm a nivel cruceros tiene un buen futuro. Ayer en la escala en Almería, un informador turístico de la Concejalía de Turismo, David Bonet, a quien quiero agradecerle yo el trabajo que hizo ayer, se desplazó hasta Almería y pudo acceder al barco para dar toda la información acerca de nuestra ciudad. Folletos en alemán y toda la programación que está prevista por parte de los bares y restaurantes de la ciudad y por parte del propio ayuntamiento y de la fundación. ¡Gracias!